Para esterificar lo que podría pasar, no lo que pasará, porque también queremos decir alto y claro que no permitiremos una salvajada de este calibre. A los empresarios buitres, a los políticos de Malabuelo, tenedlo claro, como pasó con el franquín, aquí nos encontrarán, de frente, con el gallo picado para cegar esta amenaza, con el gallo picado para seguir cuidando nuestra tierra y el futuro de nuestras nietas y nietos. Contamos contigo. ¡Viva la montaña! ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Gracias. Aquí venimos gentes de todos los rincones de Cantabra, con nuestras maletas, llenas, 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 llenas de pasado y vacías de futuro. Nos expulsan de nuestros pueblos, por la creación de multitud de polígonos eólicos en nuestros valles. Nos echan de Miera, de Paz, del Besaya, de Campó, Valdeprado, Valdolea, de casi todo el interior de Cantabria. Tampoco vosotros volveréis mucho por allí. Nada agradable sería vuestra estancia. Incluso desde aquí lo veréis. Llaman a los permisos Aguayo, Amaranta, Quebraduras, Cuesta Mayor, Lantuenos, Somaloma, Coteruca, Virtus, Garba Blanca, Ribota, etc. Todos los cordales de entre 600 y 1000 metros, coronados por tremendas moles de entre 160 y 200 metros de altura, presidiendo el que fuera un maravilloso paisaje. Nos dejan sin horizonte. Las formas de vida tradicionales, los emprendedores, quienes os damos de comer y alojamos en nuestro bello entorno, quienes mantenemos viva la pierruta. Un atentado contra el sentido común y el bienestar colectivo, con unas migajas que no solucionarán ni el bienestar económico ni la crisis energética. ¿En qué cabeza cabe imaginar este panorama apocalíptico como positivo? ¿Qué clase de vino habrán tomado quienes dicen en este asunto que no se puede ir en contra del progreso de la humanidad? Esto, señoras y señores, no nos lo disfracen de progreso. Díganlo claro. Esto no es más que otro pelotazo. Esto no es más que clientelismo a grandes corporaciones. Que por electricidad no sea. Que producimos ahora mismo el triple de lo que usamos. Buitres insaciables. Pájaros de mal agüero. Que de los bucres y pájaros que adornan los cielos ahora, poco quedará. Adelante sin más, sin pensar, sin contrastar. Vengan y hormigón en la montaña. La tierra de todos. La herencia de todos. El futuro de nuestras hijas e hijos. Que para eso estamos. Para llenar de macroinfraestructuras hasta el valle más recámbito. Para progresar hacia la tumba. Hoy estamos aquí con nuestras maletas. Para escenificar lo que podría pasar. No lo que pasará. Porque también queremos decir alto en claro. Que no permitiremos una salvajada de este calibre. A los empresarios rindos. A los políticos de mal agüero. Tenerlo claro. Como pasó con el fracking. Aquí nos encontrarán. De frente. Con el valle picado. Para cegar esta amenaza. Con el valle picado. Para seguir cuidando nuestra tierra. y el futuro de nuestras lunetas y letras. ¡Sin ruido! 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 Si ponen los molinos, encerran a los vecinos. A los generadores solo traerán dolores. Estos molinos manden población. Viva Cantabria, viva Cantabria, viva, viva Cantabria, viva, sin eólicos. Viva Cantabria, viva Cantabria, viva Cantabria. Viva Cantabria, viva Cantabria, viva Cantabria, viva Cantabria. ¡Suscríbete! 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 ¡Valbeli! ¡Suscríbete! 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 ¡ Первоном no! ¡De杏 Lleguinsp이면iony! ¡De 그만мымоzyمusia! ¡Valbeli! ¡Teólicos no! ¡Teólicos no! ¡Fueben a las mafias de nuestros pueblos! ¡Si ponen los molinos, que chan a los pepinos! ¡Si ponen los molinos, que chan a los pepinos! ¡Teólicos no! ¡Teólicos no! ¡Si ponen los molinos, que chan a los pepinos, que chan a los pepinos! ¡Si ponen los pepinos, que chan a los pepinos! ¡Si ponen los pepinos! ¡Si ponen los pepinos! ¡Si ponen los pepinos! ¡Cantabria no se vende! ¡Se defiende! ¡Cantabria no se vende! ¡Se defiende! ¡Si ponen los pepinos! 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 ¡No de esos pepinos! ¡Si ponen los pepinos! ¡Es los pepinos! ¡Sobran los pepinos! ¡Sí! ¡No manis! ¡Es dio laущida! ¡Sobran los pepinos! ¡No podrán los pepinos! ...¡No sobran los pepinos! ¡Es una transacción ergonómica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y el de quebraduras, solo está en su altura. Del recuerdo es mayor, solo es solo lo peor. Y el de los huevos, al monte es un veneno. Y el de los huevos, al monte es un veneno. Y el de los huevos, al monte es un veneno. Ponerle el de los huevos, al monte es un veneno. Somos los monos que van, no es niña broma, es una culpa. Y el de los huevos, al monte es un veneno. Que nos parta un rayo, y ponen los de aguayo. Ponenle el escudo, y ahora no tienen trudo. Y el de los huevos, al monte es un veneno. Eólicos no! Eólicos no! Eólicos no! Eólicos no! Eólicos no! Juntos no! Que nos parta un rayo, sin ponen los molinos, echan a los vecinos. Sin ponen los molinos, echan a los vecinos. Hay los generadores, solo traerán dolores. Estos malinos, la gente solo trae. Estos malinos, la gente se fortalece. Pueblos vivos, pueblos vivos. Pueblos vivos, pueblos vivos. No sobran molinos, no sobran motivos. Y aquí, y allí, y así, y así. ¡Eso es la verdad! ¡A los políticos! ¡A los políticos! ¡A los políticos! ¡No es una transacción estadounidita! ¡Es una transacción estadounidita! ¡A la que está! ¡A los políticos! 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 ¡ Heróricos no! Heróricos no! Heróricos no! Heróricos no! Heróricos no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias a todos por venir, por estar aquí. Estamos todos en la misma lucha. Ya sabemos que hay que seguir adelante. Hoy nos hemos juntado unas cuantas y... Para mí ha estado muy bien. Creo que estamos bastante contentas, pero hay que seguir, que se nos vea y que se nos oiga. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! de Cantabria, con nuestras maletas llenas de pasado y vacías del futuro. Nos expulsan de nuestros pueblos por la creación de multitud de polígonos eólicos en nuestros valles. Nos echan de Miera, de Transmiera, de Paz, del Besalla, de Campó, Valdeprano, Valdonera, de casi todo el interior de Cantabria. Tampoco vosotros volveréis mucho por allí. Nada agradable sería vuestra estancia. Incluso desde aquí los veréis. Llaman a los permisos Aguayo, Amaranta, Quebraduras, Cuesta Mayor, Lantuenos, Somaloma, Totoruca, Virtus, Garma Blanca, Rigota, etc. Todos los cordales de entre 600 y 1.000 metros, coronados por tremendas males de entre 160 y 200 metros de altura, presidiendo el que fuera maravilloso paisaje. Nos dejan sin horizontes. Las formas de vida tradicionales, los emprendedores, quienes nos damos de comer y alojamos en nuestro bello entorno, quienes mantenemos viva la Tierra. Un atentado contra el sentido común y el bienestar colectivo, por unas migajas que no solucionarán ni el bienestar económico ni la crisis energética. ¿En qué cabeza cabe imaginar este panorama apocalíptico y genepositivo? ¿Qué clase de vino habrán tomado quienes dicen en este asunto que no se puede ir en contra del progreso de la humanidad? Esto, señoras y señores, no nos lo disfracen de progreso. Díganle claro. Esto no es más que otro pelotazo. Esto no es más que clientelismo a grandes corporaciones. Que por electricidad no sea. Que producimos ahora mismo el triple de la que usamos. Buitres insaciables. Pájaros de mal agüero. Que de los buitres y pájaros que adornan los cielos ahora, ¿cuánto quedará? Adelante sin más, sin pensar, sin contrastar. Venga el bombigón en la montaña, la tierra de todas, la herencia de todos, el futuro de nuestras hijas e hijos. Que para eso estamos. Para llenar de macroinfraestructuras hasta el valle más recóndito. Para progresar hacia la tumba. Hoy estamos aquí con nuestras maletas. Para escenificar lo que podría pasar. No lo que pasará. Porque también queremos decir, al por claro, que no permitiremos una salvajada de este calibre. A los empresarios luchos. A los empresarios luchos. A los políticos de mal agüero. Tenedlo claro, como pasó con el fracking, aquí nos encontrarán. De frente, con el dayo picado para cegar esta amenaza. Con el dayo picado para seguir cuidando nuestra tierra y el futuro de nuestras nietas y nietos. Contamos contigo. ¡Viva la montaña! ¡Viva la montaña! ¡Gracias! ¡Gracias!